Vamos agarrando barriguitas a noche ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Dice! Vámonos con la voz de obedecia, sonido Kits ¡Déjase el sabor! ¡Déjase el sabor! Y sonido candela ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Cortolos y tan cazables del sabor! Para Nayeli Guerrero, esa noche ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Uno inalcanzable! ¡Dice! Para Julio César Rey ¡Presente con nosotros! ¡Bienvenido a la sintonía! ¡Adiós! Llegó la enfermera Ramos Ya llegó la enfermera Ramos ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Cuándo vamos a hacer un cigarro! ¡Y el humo te haga llorar! ¡Los demás que los inalcanzables del sabor! ¡Acaban de llegar! ¡Y llenando! ¡Uli! ¡Giovanni Aca! ¡El Silva! ¡Torres Espirito! ¡Ibana Chiquito! ¡Para Gringo! ¡Esero Nova! ¡Dice! ¡Changas! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Cayao! ¡Para la Chamba María! ¡Presente con nosotros! ¡Qué vale bonito! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Cumbia! ¡Báilele sabroso! ¡Nuestro pasado lo fue! ¡Vuelvo a una organización! ¡A través del tiempo! ¡Una leyenda! ¡Doñitos! ¡Donde quiera! ¡Fa loco! ¡Pepe! ¡Soylo! ¡Ale! ¡Carwin! ¡Batera! ¡Tito! ¡Ojos! ¡Suy! ¡Ese da bicho! ¡Para el boy y el bardi! ¡Voy con algo en serio! ¡Cumbia! ¡Para el zapato! ¡Parte de sonido curay! ¡Bésense! ¡Vámonos! ¡Siempre al frente! ¡Nunca lo verán derrotados! ¡Somos una organización para ver! ¡Siempre parados! ¡Parece Casperín! ¡Sfiri! ¡Snuki! ¡Mickey! ¡Bagic Soul! ¡Marquito! ¡Baldido! ¡Saúl! ¡Solido Mateo! ¡Para Rayitos! ¡Sleepy Peewee! ¡Para Winnie! ¡Para Lenny! ¡Elisabeth! ¡Lucy! ¡Atenea! ¡Lainy! ¡Chiquis! ¡Tímida! ¡Esa es carismática! ¡La chica solidera! ¡Y la chiquita love! ¡Raquel Romero! ¡Con lo que faltaron! ¡Por Grasión Pabéi! ¡El maldito Casperín ya presente! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Marcos! ¡En vivo! ¡Marcos! ¡En vivo! ¡Y nos vemos el viernes 25 de marzo! ¡Aquimismo! ¡Cumballa! ¡Bagia! ¡Superchango! ¡Y Ser Mendoza! ¡Uh! 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 ¡Apocalipsis! ¡Argo en serio! ¡Conses! ¡Dimension X! ¡Solido 6! ¡Y Cuday! ¡Y el viernes 25 aquí mismo! ¡Vámonos! ¡Organización La Nueva Era! ¡El famoso Dani! ¡Y Parable Morales! ¡Jolín Martínez! ¡Henry Hernández! ¡Scrappy! ¡Alvin! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Dice! ¡Si Dios me lleva al cielo! ¡San Pedro! ¡Un paro le podría bajar a tu cabina! ¡Y recordarle a mis carreritos de toda la vida! ¡Spikey! ¡Patera! ¡Lalo! ¡Tito! ¡Un Toñito! ¡Nunca se olvida! ¡Santo Antonio! ¡Tlatelpa! ¡Guerrero! ¡Jefe! ¡Ojos! ¡Soylo! ¡Darwin! ¡Ali! ¡Baddy! ¡Ese Barney y el Chicuti! ¡Llegaron los Toñitos de Sadoche! ¡Oy con algo en serio! ¡Sonido Candela! ¡Oy! ¡Pumbia Gonzalo! ¡Lo Nuevo de DJ Chihuahua! ¡Pumbia! ¡Pumbia! Y en el sonido apocalipsis Dice Estrellotas del éxito Ese Benítez Te la digo Edgar Mala Chapabanía Juanito Live, Marcos en vivo Presente con nosotros Y todas las cámaras que están